Hey, muy buenas a todas las chicas y chicas del canal, yo soy Skler303 y en el día de hoy les traigo la Zortex Fanware para Minecraft P1.19 La cual fue completada y optimizada por el Quagames, quien si no lo conocen también ha traído texturas como la Faithful, la Faithful y la Faithful, porque no recuerdan como se llaman las demás texturas Igual dejaré su canal en la descripción, pero volviendo al tema, la Zortex está disponible tanto para Android, iOS, Windows 10 y consolas Y dicho eso, no me lío más, dentro intro ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicas, espero que les haya gustado el video del día de hoy Si fue así, no duden en dejar su like, suscribirse y activar la campanita Yo soy Sklero303 y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!